hola amigas y amigos del canal como sabéis ayer día 26 de marzo la fábrica de la tele rompió su silencio a golpe de comunicado sobre el presunto espionaje a famosos y negando rotundamente las acusaciones en las que se han visto envueltos en torno a la operación del uc diciendo que la fábrica de la tele y las personas que la integran han actuado siempre en el marco de la ley y dentro de su actividad periodística pues bien hoy os traigo un documento gráfico muy importante donde anabel pantoja ya dejaba al descubierto las malas artes de gustavo gonzález no os perdáis esta gran bronca que tuvieron entre ellos que no tiene desperdicio me estás insultando tú me has insultado tú me has dicho mentiroso no me has imputado delitos me estás mintiendo me has imputado delitos que he mentido que he mentido a tu compañero que he mentido a tu compañero que he mentido a tu compañero que las cosas que tu traes te las muestras civiles que tal documento que no se debes ir a sacar vale guarrito exacto eres eso eres rastrero ¿no? rastrero por rastrero eres tu eres bicho bichas policiales venga hombre venga no me va a llamar me va a llamar a mi que me demande que ahora lo que quiera me da igual me da igual a mi a mi no me va a decir a mi que es a mi no te puedes ni imaginar a mi no en donde te has metido bonita no te puedes ni imaginar ¿sí? me estoy amenazando nooo te estoy agraciendo te has metido en un lio 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 no sabes que no tienes ni idea ya no no ya te enterarás ya te enterarás ya te enterarás que le ha dicho es que eres es que eres ay dios bueno espero que haya sido de vuestro agrado si así fuese dejármelo en la cajita de comentarios hasta pronto amigas